Decenas de camiones cargados de pertenencias juntos a algunos ciudadanos haitianos que han llegado de forma voluntaria a la frontera por Dajabón retornan a su país de origen para no ser repatriados por la Dirección General de Migración. Ahora, muchos compatriotas retornan a su casa para que la autoridad no llegue a ellos porque si llega a ellos, ellos se van a perder todo. De Nahuatl para acá, de Puerto Plata a Nahuatl para acá. Ellos están mandando sus cosas, hay muchos que quieren ir por sus voluntarios para allá. Ellos se están yendo para que no los agarren allá, para que no los monten en camión. Bueno, eso, si son indocumentados, el gobierno puede actuar en defensa, vamos a decir, de la patria. Lo único que hay que respetar es la dignidad de la persona humana, sobre todo respetando la familia. Por ejemplo, llevarse una madre que a lo mejor tiene criaturas pequeñas que no saben con qué van a quedar ni qué suerte van a correr. Se pudo observar que los ciudadanos haitianos no solamente se llevan sus pertenencias, también llevan a sus mascotas. Gallinas, todo. En la zona fronteriza, Melvin Toribio.